¡Suscríbete! ¿Y esta? ¿Quién es? Catalina, boludo. ¿Qué Catalina? ¿Adelubi? Catalina, zapato, la mina que me partí el otro día. ¿Te agarrá? ¿Te conté? ¡No me pongas! 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 Conloche a mullar acá, tranquilo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto vos un día de hoy? Me tiene podrido, loco de pendejo. Oye, están todo el día bardeando, descontrolados. Por eso casi lo matás a trompada ahí adentro. El pollo está todo bien, pero acá ranchamos así. Y vos sabés bien que ranchamos así. Pero así no era, loco, cuando vinimos. Bueno, pero si a vos no te gusta ranchar así, acá, conmigo, con la gente, ya sabés lo que tiene que hacer. Pablo, dale, loco. Dejame pasar. Pasá, boludo. ¿Está todo bien? Pablo. Ey, loco, Pablo. Ya te dije, pollo, si vos metes un pie acá adentro, te hacés un mano mano entre todos, que ni tu vieja te va a conocer. Déjame romper la bola, ¿eh? Así que no ibas a decir que yo soy un gastrero, loco. Vos acá... ¿Qué? ¿Énamos compañeros? Bueno, la mía. ¿Dónde está la mía? Está caliente, boludo. Contala como quieras. Si me pintás la uña y el dedo gordo, te la doy la plata. ¿Dónde lavarte las patas, negras, querés que te pinta la uña? Tomáte las negras, patas sucias. ¡Dale, pollo! ¡Pintame la uña, loco! Che, Yocono, ¿por qué no te pintás el horno? ¿Dónde vas acá hasta atrevido? Soy del poronga, loco. Si hacen los locos, los quemamos a todos, hermano. ¿Eh? ¿Qué pasa acá, loco? El poronga muerta. Loco, pide disculpas porque acá nomás lo inflo, loco. Lo inflo y acá no se va. Pide disculpas, loco. Que arrancar fierro, si no te da la nasta, loco. ¡Pide disculpas, loco, dale! Disculpame, loco. Todo bien, lindo. Dame, dame la plata, loco. Dame la plata, loco. Dame la plata, loco. Dame la plata. Tomá, loco. Me tiene la plata. Yo soy el negro Pablo, loco. No te olvide. Y no te quiero ver más por acá, loco. No me lo congiles, ¿entendés? Piazo de Pancho. Hola. ¿Qué tal? ¿Soy un amigo del pollo? Nada que ver. Ah, ¿qué sos? ¿Paparulo vos? ¿Papá qué? ¡Sos terrible paparulo, entonces! Tomá como lo hombre, boludo. Pareces un gai. Tomá, vieja, toma. Un gai, un gai. Pone la llanta, loco, que hace frío y ya se viene la noche. Es el mascapito. Te nombramos enseguida. ¿Vos querés el mascapito? Yo no venía a ver al pollo nada más. ¿Está todo bien? Está mal. El pollo, el pollo. ¿Dónde está el pollo? Está el gallo. ¿Qué quiere aquí? Che, bebé, sentate. ¿Qué tal, loco? ¿Qué te hicimos? ¿Te hicimos algo? ¡Quédate! Bueno, pará, pará. Bueno, no te pongas nada, pedazo de gil, eh. No, por favor. ¿Sabes lo que vas a hacer ahora? Vas a bailar en pollera para todos los vagos, ¿me entendés? Porque vos y el pollo son terribles gil. No. ¡Felota! ¡Felota! ¡Cállate! 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 ¡Cállate la boca! ¡Escuchate! ¡Cállate la boca! Y ahora vas a abrir el libro en la página número 7. Y vamos a leer de a uno, ¿me entendés? ¡Cállate la boca! ¿Cuántas creen? Y... Dame tres pepas. Que nos den la envidia, eh. ¡Vájala, vájala! ¡Vájala, vájala! ¡Eh, Loco! ¿Qué pasa, eh? ¡Vájala! 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 Es de cabeza, pero... pero mal. Porque si te quieren afanar, está todo bien. ¿Viste? Te la comes. Pero, verdullera, la gente me rompe las pelotas, loco. ¿Cómo andas, muchacho? ¿Bien? ¿Bien? ¿Por qué no te da la cara, che, tigre? Mostrate, loco. ¿Sos vos, mascapito? Sí, soy yo. Me enamoré de esa carita de putín mal cogido que tenés. ¿Qué polenta que sos vos, loco? Te traje una tanguita para que te la pongas en el culito. No te reí, pedazo de salame. Estás nervioso, flaco. ¿Nervioso? ¿Por vos? ¿Sabés qué pasa? ¿Qué pasa? Me quedé un poquito resentido por lo que me hiciste el otro día. Te di perdón. Bueno, acá te prendí un poco del pete. Y ahí te pido perdón. ¿Vas a pedir perdón? Perdón esta, pedazo de Gil. ¿Eh? ¿Qué? Adiós. Eh, perdón. Si, ¿no podemos hablar? Eso, la cosa. Todo tuyo. Dale, que nos tenemos toda la noche, hermano. ¿Pero qué querés que haces? ¿Invitado a tomar el té? ¡Pégale, boludo! ¡Sacate la bronca! ¿Me entendiste la concha de tu madre? ¿Me entendiste? Bueno, bueno, bueno... ¡Toma la concha de tu madre! ¡Me dé perdón! ¡Pará! ¡Pará! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Pelotudo como este te comés después de un cáncer! ¡La con... Tiene un plomo para vos. Me dijo antichorro. A la vez sabés lo que hacemos, guapo, guapo, guapo. Si te vas a ir, avísanos, ¿eh? Que ya te tomamos cariño. Qué duro que es este tipo, ¿eh? Es duro. Este tipo de vos nos olvidamos. ¿Quién es ese Pablo? ¿Qué pasa? ¿Tienes que hablar con vos? Qué atrevido que eso, ¿eh? Encima venía a hablar conmigo. ¿Eh? Encima que los panchos esos que estaban con vos me picotearon y me dejaron allá. No vale que sea algo... algo culenta, negro. Porque si hay algo gilada, yo acá nomás te encasgo. Habla de la turca. ¿Qué hace, Nirito? ¿Qué hace, Nirito? ¿Qué hace, Nirito? ¿Y el vos? ¿Cómo anda? ¿Todo tranquilo y acá anda? ¿Adelante? Cinco gamba. Cinco gamba, loco. Y por cinco gamba, hiciste todo este teje y manito. ¿Sabés para que haga un pete ahí? En este agujero. Porque cuando no te estás queriendo comer un pibito, loco Estás con esta negra, estas cosas ¿Qué me estás tratando? Vos te estás yendo de boca Aparte no querís tanta confianza para que vos... Ahí viene, loco ¿Eso? Está todo bien, loco ¿No te llevé el dinero? No, vos quédate Está todo bien Ahí viene, loco ¿Por qué viene? Estoy, estoy, estoy ¿Qué es la bolsa ahí? ¿Qué es la bolsa ahí? Ahí te tienes dos, loco Vos andás con el rolo, loco Ah, sí, mirá qué bueno ¿Querés que te firme un autónomo? ¿Vos quién sos? Yo lo hago eres con eso, loco Está todo bien Pero, loco, está todo bien ¿Pero vos quién sos? Yo loco, que te andan poniendo el pecho Y nosotros también Hacemos teca y teca, ¿y listo, loco? Vamos a perderse, loco Dale, loco, dale ¿Cómo sabés, monca? Vos siguen los mismos ¿Usted más querés, loco? Dale, te vas a hallar la ura arriba Que no están gratis En compañía de Cerretti Que son amigos suyos Van acá de puto Cierren el horti, hijo de puta La historia que es matar El pibito este que está acá con vos Entonces, si no lo matamos los otros Nos vas a tener que venir a dar otro, loco Y van a venir a darle Y nosotros vamos a estar caminando en la calle, loco Y si este está con este ¿Pero qué está diciendo, boludo? El pibe es mi muro No lo puedo dar acá, loco ¿Cómo le voy a dar acá, loco? ¿Le voy a dejar tirado? Porque sí, porque sí, nomás ¿Dónde estás, negro puto? Chupetín de brea, salí ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo acá? No, rati, puto ¡Vamos! ¡Cerré el culo! ¡Cerré el culo! ¡Cerré el culo! ¡Tu madre, cerré el culo! ¡Cerré el culo! ¡Cedate ahí, quedate ahí ¡Tu madre! ¿No están? ¿Cómo que lo saben? ¡Ahí está! ¡Puedo cerré el culo y quedate aquí! El perrito sucio de ellos, boludo Tienen que estar acá ¿Qué perrito? El perrito puto ese que está ahí Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta para allá Camisa, dale, dale, guacho Chicos Chicos ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Y trajiste todo? Está listo ahí todo, pollito ¿Cómo estás? Bien Va Vayan subiendo Esto es lo que te conseguí Te hubiera conseguido algo mejor Si me hubiera dado más tiempo Dale, loco, dale ¡Mándale fruta! ¡Afrida, ¿qué ha? ¡Mándale fruta, dale! ¿Qué pasa, hermano? ¡Mándale! ¡Veoca al cielo! ¡Cogí! 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 ¡Eh, rata! ¡No! 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 Gracias.